No se me duerman, que ya viene el glum glum Mañana no hay clases ¿La escucharon? ¿Vieron en el diario? No hay clases mañana Entonces dice así la canción, conserva Si me das a elegir un momento de día Me quedo en la cocina con vos Entre las cacerolas y esa musiquita Bailando apretaditos los dos Será después, ayer y hoy Todo guardado en la piel Y de este amor hacer una conserva Y así llevan en nuestro corazón El alimento y si llega la tormenta Saber pedir perdón Si me das a elegir un momento de día Me quedo en la cocina con vos Entre las cacerolas y esa musiquita Bailando apretaditos los dos Será después, ayer y hoy Todo guardado en la piel Todo guardado en la piel Y de este amor hacer una conserva Y así llevar en nuestro corazón El alimento y si llega la tormenta Poder pedir perdón Y de este amor hacer una conserva Y así guardar en nuestro corazón El alimento y si llega la tormenta Poder pedir perdón ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!